¿Qué ha sido revelado el diseño de un prototipo de nave, supuestamente capaz de viajar a una velocidad mayor que la de la luz, por un científico de la NASAI? El concepto y apariencia de la nave se asemejarían al famoso Enterprise de Star Trek. El proyecto, bautizado X Enterprise en honor a la saga de ciencia ficción Star Trek, se basa en la idea del empuje por curvatura, conocido también como empuje-guerpo-impulso de distorsión, una tecnología teórica que, según creen los científicos, permitiría distorsionar el espacio-tiempo alrededor de la nave para permitirle desplazarse a una velocidad que superaría la de la luz. Una nave con empuje warp podría alcanzar la próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros, situada a una distancia de 4,3 años luz, en tan solo dos semanas. Viajar a otros astros sería cuestión de semanas y no de vidas enteras. El diseñador de la X Enterprise, el investigador de la NASA, Harold Witte, trabaja para desarrollar el empuje por curvatura desde 2010. Su proyecto ha atraído últimamente mucha atención al revelarse imágenes del proyecto creadas por el artista Mark Rademacher en cooperación con Witte. Para crear estas imágenes detalladas Rademacher necesitó más de 1.600 horas, asegura el mismo artista. Witte, quien dirige el equipo de propulsión avanzada de la NASA, habló acerca de su nave conceptual en una conferencia el otoño pasado. Pero el interés en su proyecto alcanzó un nuevo nivel esta semana, cuando reveló imágenes de cómo podría verse la nave. Creadas por el artista Mark Rademacher, quien tomó como base los diseños de Witte, las imágenes muestran una nave espacial tecnológicamente detallada que no se vería fuera de lugar en una película de Star Trek. Rademacher dice que crearlas le tomó más de 1.600 horas. Por ahora, el empuje por curvatura sólo es posible en la televisión y en películas. Tanto Star Trek como La Guerra de las Galaxias hicieron referencia a una idea que era completamente especulativa en aquella época. Witte adecuadamente ha llamado al concepto de nave espacial X-Enterprise, por la famosa nave piloteada por el capitán James T. Kirk en la serie de televisión y películas de Star Trek. En la conferencia espacial Espacivision 2013 en noviembre del año pasado en Phoenix, Witte habló acerca de su diseño, los conceptos detrás del mismo y el progreso que se ha logrado en el desarrollo del empuje por curvatura en el transcurso de las décadas. Él discutió la idea de una distorsión espacial, un agujero en la teoría de la relatividad general que permitiría recorrer enormes distancias rápidamente, lo que reduciría los tiempos de viajes de miles de años a días. En su discurso, Witte describió las distorsiones espaciales como galaxias lejanas que pueden doblar la luz alrededor de ellas. Ellos trabajan sobre el principio de doblar el espacio tanto al frente como por detrás de la nave espacial. Esto esencialmente permitiría que el espacio vacío detrás de la nave se expanda, empujando y tirándolo hacia adelante al mismo tiempo. El concepto es similar al de una escalera o pasarela mecánica. No hay límite de velocidad en la expansión y contracción del espacio, dijo Witte en la conferencia. En realidad puedes encontrar una manera de superar lo que yo llamo el onceavo mandamiento, no excederás la velocidad de la luz. Es la idea de las distorsiones espaciales lo que inspiró al físico Miguel Alcubierre en 1994 a teorizar un modelo matemático de un empuje por curvatura que permitiría doblar el espacio y el tiempo. Mientras estudiaba las ecuaciones de Alcubierre, Witte decidió diseñar su propia versión adaptada del empuje de Alcubierre. Su diseño, el cual fue dado a conocer recientemente, tiene mucho menos espacio vacío que el primer modelo conceptual, lo que aumenta su eficiencia. El empuje por curvatura en el que el equipo de Warp ha estado trabajando literalmente trascendería el espacio, acortando la distancia entre dos puntos y permitiendo que la nave viaje más rápido que la luz. Esta sería una nave espacial sin límite de velocidad. Debido a que los viajes al espacio han sido extremadamente limitados a causa de los medios de propulsión actuales, tal tecnología podría ampliar las posibilidades de la exploración espacial. Podría permitir el estudio de los confines más lejanos del espacio, lugares que los científicos una vez consideraron inimaginables. Aunque la tecnología para crear la nave espacial o el empuje por curvatura no existe todavía, las imágenes artísticas que Rademacher creó podrían ser un modelo de lo que ha de venir, la primera nave espacial que superará la barrera de la velocidad de la luz y viajará más allá de nuestro sistema solar. En su diseño, Witte dice que se inspiró en los bosquejos que Matthew Jeffries hizo en 1965 del Enterprise para la serie Star Trek, diciendo que partes de la nave eran matemáticamente correctas. Trabajó con Rademacher y con el diseñador gráfico Miki Okuda para actualizar la matemática y producir lo que considera es una nave espacial viable. Según la NASA, no ha habido evidencia alguna de que un empuje por curvatura pueda existir, pero la agencia está experimentando a pesar de eso. Aunque el concepto no viola las leyes de la física, eso no garantiza que funcionará. Estamos empezando a hablar acerca de cómo será el próximo capítulo para la exploración humana en el espacio, dijo Witte en Espacivisión. Gracias por ver el video.